Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí les dejo otro capitulazo, otra segunda parte, pero esta mejor de Bunker Alpha Y nada, que no me enrollo, solamente dar las gracias a todos los que se están suscribiendo, que ya somos 190, por lo menos en este vídeo somos 190 Y gracias a todos por los consejos que me están dando, no me enrollo más, les dejo con el vídeo, chao Bueno gente, aquí estamos en el otro capítulo de Last Day, como pueden ver me tengo que recuperar vida Porque la última vez que jugué, pues no he hecho otra cosa, o sea, no he vuelto a entrar al juego, así que fue cuando fuimos al Bunker Alpha Y nuestra intención es volver, ya les he estado leyendo, sinceramente son tantos que, como ya saben que mi memoria es una mierda, pues no me acuerdo Gran parte de todo, a ver, he apuntado incluso las cosas, ¿vale? O sea, imagínense Pero bueno, lo primero que quería hacer era saludar, que ya seguramente lo habré puesto en los comentarios Ya saben que yo pongo los comentarios arriba al principio de este vídeo de la gente que da apoyo A ver, que para mí el apoyo son todos los comentarios de consejos, no consejos, lo que sea Pero bueno, lo más significativo vamos a decir, pero como ya han habido varias personas que me han hecho que les salude Y se había ido a la pinza, me lo he apuntado, ¿vale? Y voy a saludar a Birkin, ¿vale? Muchas gracias por pasarte y gracias a todos, de verdad Aunque no les salude así, gracias a todos Y lo segundo, pues eso, que vamos a ver, si yo recuerdo bien, ustedes me han dicho pues que vaya bien armada Que me vea vídeos del chicha, también me han dicho, pero sinceramente me he suscrito ayer y no he podido verlos ¿Vale? Pero no se preocupen, que yo, esta va a ser la segunda vez que vaya así Más o menos recuerdo que me han dicho los pisos a los que tengo que ir Que son como los más rentables, que yo me supongo que si tiene cuatro no los van a ser todos rentables Que no hace falta que me enfrente a los frenéticos, también me han dicho Así que, como ya saben que nunca he hecho al completo el búnker, pues esto para mí va a ser ya un paso Y ya me veré con calma los vídeos Y ya la siguiente vez volaremos mejor También he leído que no vaya al búnker bravo Quiero saber por qué, o sea, ya me han acojonado un poquillo Vale, y luego también he leído lo de la granja, bueno, vamos por partes A ver qué tenemos Todo este rollo es hasta que se recupere la salud Vamos a comer algo porque nos vamos Con la misma ya, ya veo que está recuperada Vale, bueno, allí tenemos comida Yo no voy a comer entonces aquí Nada, me llevo las armas, sé que me han dicho, bueno, pues llévate cosas y tal A ver De aquí yo me llevaría esta, vale Y las dos que tengo ahí Bueno, tres, perdón, no veía la escopeta Vale De acuerdo, también me han dicho que se construye en cada mesa Vale, que yo sé que no tengo ni puta idea Que hasta que no la fabrico No sé lo que se va a fabricar O sea, lo que puedo hacer en cada una Pero que a ver, que no se preocupen Porque yo, oiga, mi intención Es fabricar todo lo que, o casi todo lo que me sea rentable Todas las mesas, el garaje Lo que pasa es que poco a poco Porque no tengo todos los materiales Que por eso tengo que ir poco a poco Vale Volvemos al búnker Es que, ah, bueno Iba a decir, joder Lo tengo toda la vida, pero sí La vida La energía También tengo que desbloquear la atalaya Pero ya saben que me faltan cintas negras Yo creo que eran 10 Si no recuerdo mal Y tenemos 8 Pero bueno Yo me voy a asegurar y voy a llegar a las 10 Y ya luego voy Y son más Pues son más Que son menos Pues nada Vale Es que mi propósito es ese Mi propósito es el búnker alfa La granja Y la atalaya Sé que son chungas Lo sé Pero ya saben que no va a ser la primera vez que vaya Me matarán Y volveré Y yo soy así Yo insisto Y el búnker bravo Pues bueno Quiero saber por qué Por qué ustedes me han acojonado tanto Para que no vaya el búnker bravo A ver ¿Era aquí? Sí Que ya no me acordaba ni dónde lo tenía Vale Vamos a comer Y vamos a beber agua ¿Era aquí? Sí Vale, vale Perfecto Vamos a dejar cositas aquí ahora Nos llevamos La escopeta Uy Y esta de aquí Vale Y esta Bueno Las fichitas Porque A ver Que no creo que me dé Pero yo lo voy a intentar Que si mato zombies Y por lo que sea Me Me da más fichas Pues a lo mejor y todo llego Creo que no creo Pero seguro que con la mala suerte Las de 15 son 30 Para canjearlas Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Que por eso me las llevo encima Vale Nos vamos Ay, me cago en la puta, tío Que no traes el puto dedo Bueno, no pasa nada Seguimos Anda Seguimos Porque es que seré Seré a norte A ver Aquí eran 30 No sé por qué me doy al final Ay, aquí era 25 A ver Y aquí Oh, qué pena Eran 20 Bueno, no pasa nada Gente, no pasa nada Bajamos al segundo piso Y ojo Nos arriesgamos Podemos volver Podemos recuperar el cuerpo Pues no pasa nada No pasa nada Lo bueno es que tenemos El material importante Abajo Que son casi todas las armas Vale No, abajo Arriba Arriba Ya empezamos ya Con la dislexia Esta rara que tengo De decir que el búnker Tiene parte de arriba Vale Aquí Vamos a ver El truco de la pared Quisiera saber ¿Cuál es el truco de la pared? Wow Vale Me voy a poner arma en mano Hostia Si es que de esta no tengo mucho Ahora que lo pienso Y me iré alejando Si Mejor Oh oh Ellos también aquí son lentos De cojones Muero ¿Serás gilipollas? Corre Wow 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 Dios mío Casi me da Un puto infarto Dios mío De mi vida Y de mi corazón Claro que me dio Para un tiro Wow Que fuerte Que fuerte De verdad Que fuerte Uy Se ha movido ese zombie raro Vale Nos ponemos Esta arma aquí Y vamos a comer algo Gente Porque es que Me he quedado sin nada Tendría que haberme traído Unas vendas O algo Eh Si Es aquí Voy a comer algo Y volvemos otra vez a bajar Matamos a esos zombies Y digo yo que algo notarán Una fichilla o algo ¿De cuánto teníamos? 13 de 20 Vos vos Que me den 7 Que lo dudo Porque no creo que los 7 me vayan a dar Pero bueno Vale Vamos a comer A ver Usar Es que no me veo la vida Vale Vale Yo creo que mejor Prefiero cogerla Tiene que haber traído vendas Tío Sería gilipo Así me vale Me vale Porque tampoco voy a estar aquí Todo Ay Todo el día Vamos a bebernos una botella Por si acaso Volvemos Volvemos gente Volvemos 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 Claro Pero tú eres tonta ¿Para qué te gastas una pistola? Bueno No era una pistola Pero bueno Un arma de fuego En 4 zombies de mierda Porque me acojoné Porque vi 7 u 8 viniendo hacia mí Y yo era Sabía Que Que en ese puentillo rojo raro Tenía truco O sea Tendrá más trucos Pero me refiero a tener el truco De que si yo voy lento Ellos también No me jodas Ay Dios mío Gente ¿Estarán ahora ahí? Espérate Yo creo que aguanto Venga Podemos gente Podemos Podemos Con ellos ¿Cómo que no? Hemos podido con más Hombre Hemos podido a puños Con el verde este Que escupe Por favor Por favor ¿Cómo que no? Claro que sí Ahora están en la puerta Me muero Por Dios Dios Pero es que claro 8 juntos Si te quedan cada uno 7 Pues imagínense Hagan sus cálculos Joder Otra vez a volver No jodas Que se No 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 Verdad Hay que ir en medio El truco de la pared Quiero saber Cuál es ese Puto truco Hostia Vale Tengo que coger Lo que tenga Está aquí Ya me ha gastado La puta pistola Tío No quería Hostia puta ¿Qué será eso de ahí? Eso Abrazador Vale Vale Gente Podemos 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 Coño Lo de otro Del otro lado No lo sé No estoy tan segura Vale Guau Es que aquí Ya no puedo hacer Nada más ¿No? Guau Vaya bugueada Se ha pegado Hola Me da un poco de miedo Porque hay un mordedor rápido ¿Uno? Veinte Diría yo Y no tengo la vida Como para eso No, no, no No ¿Qué dices? Guau Chaval Corre Romina Corre 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 por tu madre Corre Baja Sube No sé dónde voy Catorce de vida Dios mío De mi vida Y de mi corazón ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío ¿Qué dices? Madre mía Claro Yo pensaba Que solo había Tres zombies normales Que había un gordo ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? No, no, gracias Pero no Vale, a ver Quiero mirar una cosa Antes de volver Si yo aquí abro esta puerta No tengo nada Porque no se quede una terminal Pero coño ¿Dónde está la terminal? Vale, me tengo que ver el vídeo De este tío Me tengo que ver el vídeo De este tío Vale, no Yo quiero volver Porque quiero coger algo Algo que habrá arriba Jolines O sea, voy a comer Porque necesito vida Subo Bajo Mato al zombie ese Que me queda Y al gordo ese Que no sé lo que es Yo espero que sea un aplastador Olondo Porque como sea un gordo frenético De estos Pues No sé si me va a dar Para tanto Pero Hay gente Gente Ya esto es lo último Que tengo Vale Ya una vez que pasemos De aquí Ya no puedo curar más Pistola Vale Volvemos Ya esto es lo último Porque si me quitan Mucha vida Me tengo que ir No tengo más comida Para sanarme Y me tengo que traer Un botiquino o algo O sea No puedo estar comiendo Para curarme Eso está claro Vale Prefiero traerme vendas O lo botiquín Pero Y ustedes creen Que yo podré con eso Es que quiero coger esa caja Quiero saber Que hay ahí dentro Porque yo me supongo Que Que es eso Que es que Tendré que matar A esta gente Para Para acceder A todo esto Que por cierto Solo me han dado Aquella mierda No tengo más fichitas Y lo que quiero Sonar más Vale Joder Mate como Ocho zombies Y solo me dio Uno Las fichitas Y el gordo Tampoco me dio fichitas O sea Vaya mierda Pero bueno No pasa nada Otra vez a volver Por ese puente Raro Que te quita vida Si te pegas mucho Las paredes ¿Vaya mierda o qué? Digamos que a lo mejor Me tengo que poner La pistola Porque Me va a salir El gordo Wow, es que ir en medio es complicado Ir en medio es muy complicado ¿Te digo por qué? Ah, vale, estás tú, solo ¿Qué? 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 ¡Es un gigante frenético! No sé si jugármela Porque a lo mejor te doy un espadazo y me matas ¿Qué va? ¿Hola? No ¿Y aquí qué hay? Abominación tóxica, dice, me cago en la leche Creo que no ¿Y aquí puede entrar? Pero no hay nada, ¿por qué coño quiero entrar? Vamos, Romy, por favor Levantate Vale, tengo que ir como por aquí Vale Bajamos al tercer piso, gente La abominación esta no me va a tocar porque... No Tercer piso El cuarto al final fue una chorrada porque... A ver, una chorrada me refiero en que no conseguías nada Sí, pero tengo que tener el pase este para tal Pero no lo tengo Tengo que saber quién lo tiene Y como ustedes comprenderán Yo no me veo capacitada Porque sé Por los vídeos de Monkey D. Clau Sé Que el frenético este Creo que de un toque te mata Entonces a mí no me beneficia nada eso Porque yo tan gilipollas no soy ¿Qué quieres que te diga? Vale Escupidor tóxico 100 de vida Ah, joder, es el verde Vale El problema Que yo veo aquí Primero, aquí no puedo entrar, ¿verdad? No Y segundo Aquí creo que hay Un gigante frenético Voy a ir así, gente Porque no quiero que me vea Vale Quiero saber qué hay aquí Aquí Hay un escupidor tóxico Pero aquí no sé qué hay Dios Gente, me la juego Me voy a poner esto en la mano ¡Uh! ¿Qué dices? Madre mía ¿Y esto qué era? Lo de la pierna Qué chulo Me he gastado una bala para nada Pero vale ¿Qué, qué? Y no me dan nada Qué puto coraje Gente, tengo 28 de vida Es que no quiero ir Tampoco muy allá Porque Me da miedo Que me salga otro tío Y no voy a tener Cómo va a salir de aquí A ver Me guío un poco Por el mapa, ¿vale? Por el mapa me dice Que ahí hay algo Que a lo mejor Tengo que coger ¡Uh! Dios, es que no tengo vida Gente Ahí hay alguien Ahí hay alguien Pero no sé Si está dentro De las instalaciones O sea que Me refiero Vale Dios, es que ustedes Tendrán que comprenderme Es la primera vez Que llego hasta aquí Yo tengo un miedo A morir Que flipan De verdad Mira puta mierda Esta que me han dado ¿Te lo puedes creer? Pues nada Nos vamos así Tranquilitas Vale Sé que ahí hay alguien Y yo Por el tamaño Me juego Que va a ser uno De mis amigos Así que nos tenemos Que ir con cuidadito De que esta gente No se me espabile Que no sé ni dónde está El frenético Ah, está ahí Ya lo veo Qué hijoputa Vale Dios, qué coraje Me da esta puta gente No me ha dado nada Vale Porque tenemos 28 de vida Gente Vale Y entonces Como todavía Me sigue quedando Tiempo para volver Pues ya Vengo con el botiquí Y intentamos entrar En esas habitaciones Que no sé Si me van a dejar entrar Vale Porque me supongo Que ahí estará Alguien Que nos tiene que dar O algo Que nos tiene que dar En la terminal esta De lo que sea Y el dedo Muy importante El dedo Que siempre se me olvida Que ahora que lo pienso ¿Y dónde coño Tengo yo el dedo? Claro Es que Yo lo usé una vez Pero Hostias Pedrín ¿Y ahora? Bueno, da igual No pasa nada Ya la miramos Vale Vamos a irnos de aquí Que tenemos la vida Súper chachi La vida Vamos Madre mía Madre mía Qué mal Qué mal Nunca había llegado Tan lejos Así que Para mí esto Es lo máximo Vale Venimos aquí Venimos aquí Dejamos esta cerveza Por aquí Dejamos el agua aquí Dejamos esta arma aquí Nos llevamos estas cosas Y dejamos aquí Las fichas Vale Venga Perfecto Voy a dejar esta arma aquí Sí Ay coño Sí porque Para que la quiero yo Ay Y si después se me va el tiempo Voy a salir Y voy a mirar A ver cuánto tiempo me queda Vale Estoy a despolar De fuera de cámara Sí Me queda poco tiempo Vale Volvemos para casa A reponer fuerzas Y a coger A ver si tenemos El dedo Que si no Seguramente estará En alguna misión De estas Porque ya el tío Como pueden ver Entra en la habitación Y no estaba Entonces es un poco Jodido la verdad Porque como coño Consigo yo el dedo ahora Mírenlo aquí Sí Ahí Normalmente a mí me han dado Un día Vale Perfecto Tengo tiempo Gente No se preocupen Tengo tiempo Porque grabaré Hoy otra vez Para quitarme lo de encima De detrás de cámaras Iré a ese sitio A recoger el Creo que ahí Me dieron La primera vez Me dieron ahí el dedo Vale Era un tío Que estaba ahí muerto Y le cogí el dedo Y ya volvemos En el siguiente vídeo Volvemos aquí Y lo terminamos Hasta donde podamos llegar No se preocupen Que yo miraré vídeos Para enterarme de más cosas Porque obviamente Esta es la primera vez Que yo me enfrento 100% al Bunkeral Para la anterior Ya saben que yo no me enfrenté Fui una cagada Vine y me fui Y nada Y Y vale Vamos a ver Es que a mí no me suena Tener el dedo En ninguna parte Vale No sé qué hago aquí Yo Vale No me voy a llevar comida Agua tengo de sobra Me voy a llevar A lo mejor Cuatro botiquines Y me llevaré sin comenda Sí Me llevo esto Vale Y de aquí Nada De aquí no me hace falta nada Aquí tengo comida Aquí Nada Tampoco Yo es que no sé Dónde coño Metería yo el dedo Yo creo que ya se me gastó Seguramente Ven Tengo las fichas De la gasolinera Que a lo mejor No pueden dar algo No lo sé También intentaré hoy Cuando vaya allí Lo intentaré Vale Aquí voy a guardar esto Vale Y vamos a poner La botellita aquí Para que se haga Aquí está mi cuerpo Mi cuerpo No me acuerdo Vale gente Pues nada Hasta aquí El vídeo de hoy Aquí lo dejamos Ahora yo me iré A por Busca del dedo Que no sé dónde está Y a lo mejor Me voy a la gasolinera A ver si puedo encontrar Algún arma Para canjear estas fichas Y nada Que espero que les haya gustado Que gracias a todos Los que se están pasando Que ya somos 190 suscriptores Que no me lo creo De verdad Muchísimas gracias A todos los que se están uniendo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao